Hola que tal amigos de la otra cara, sean bienvenidos a un video más, el día de hoy te traigo prácticas católicas en la universal La otra cara Tú que eres o has sido miembro de la secta pare de sufrir, muy bien sabes que los pastores de dicha institución se han encargado de decir que la universal no es como las demás iglesias Y la católica no se queda atrás, inclusive en mi estadía dentro de esta sinagoga de satanás me tocó ver innumerable cantidad de pastores que se burlaban de los feligreses católicos Ya sean por sus prácticas o por su nombre, esto segundo lo recuerdo muy bien, porque un pastor nos decía Quien de ustedes hacía parte de la iglesia católica apostólica remona y se reía a carcajadas Si bien recuerdan en un programa de televisión de la universal un pastor hacía comentarios despectivos de una imagen católica Si no lo vieron, se los dejo a continuación Nos estamos mostrando a las personas que esto aquí, oh, oh, olha só mi amigo, olha só Aquí, oh, 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 esto aquí no funciona aquí, oh, esto aquí no es tanto cosa nenhuma Esto aquí no es Dios cosa nenhuma, 500 reais, mi amigo, eso 5 salarios mínimos Custa en el supermercado de esta imagen y hay gente que compra Ahora, si usted quiere también un santo, una santa más barata, se encuentra hasta por 100 ¿Será que Dios, el Creador del Universo, puede ser comparado a un boneco de este tan feo, tan horrible, tan desgraçado? ¿Pero a qué voy con esto, amigos de la otra cara e urdianos? Pues ellos han hecho de todo para que los feligreses católicos abandonen este sistema Para que pasen a formar parte del suyo Con la única diferencia que dejarás de dar limosnas para ahora dar dos campañas de Israel por año Estos dos sistemas son iguales y tienen el mismo objetivo Que es esclavizar los pensamientos de las personas Y por consiguiente ejercer su plan de poder en ellos Sin nada más que decir, te muestro algunas prácticas católicas hechas en los templos de la Universal Semana Santa, en esta no tengo por qué entrar tanto en detalle Porque ya muchos de ustedes saben lo que se hace en esta semana del año Pero lo importante aquí es que la Universal, siguiendo los pasos de su madre católica Hace el domingo de Ramos, viernes de crucifixión y domingo de resurrección Esto no tiene nada de cristiano Y ellos dicen ser cristianos Y por lo que yo sé, los cristianos nos celebran esta semana Porque precisamente ellos lo catalogan como una práctica católica Y no es para menos que la Universal lo lleve a cabo Porque su doctrina es una mezcla de todas las religiones y cultos Así sean de brujos y demás Vestirse como sacerdotes católicos Como puedes ver en tu pantalla Este es un obispo de la secta para de sufrir De nombre Clodomir Santos Hasta parece chiste, amigos de la otra cara Como hacen de todo, para que tengan adeptos nuevos Porque ustedes, digan y ordianos ¿En qué parte de la Biblia dice que uses sotana? Esa práctica también la hacía un pastor De la época cuando aún estaba con los ojos cerrados En esa cueva de ladrones Antes lo veía como algo normal Pues estaba tan lavado del cerebro Que no me paraba a pensar y cuestionar tal tontería Via crucis Esto desconozco Si lo hacen en todos los templos de la secta de Macedo Pero recuerdo que un pastor si lo llegó a hacer nuevamente Tomando ideas católicas Recuerdo que este pastor hacía de todo Para atraer gente al templo Donde yo acudía Se gastaba las ofrendas En un fin de festividades En lugar de ocuparlas Para lo que realmente se necesitaba en el templo Por ejemplo El papel higiénico Porque no lo había Y muchísimas más Cosas que faltaban Agua bendita Esta lo ocupan Para que supuestamente Quedes curado De toda enfermedad Como si una agua porca de la llave Te fuera a curar Lo mejor es acudir A algún médico Y así podrás recibir Un diagnóstico real No como estos charlatanes Que te venden idea De que puede ser curado De cáncer Y demás enfermedades Por una simple agua Y también recuerdo Que un pastor compró Este artefacto Para lanzar agua al pueblo Efectivamente Como lo pensaron Amigos de la otra cara Esto lo usan Los sacerdotes católicos Incensario Este de aquí lo usan Los sacerdotes católicos Si fuiste parte De la iglesia católica Seguramente lo recuerdas Ese también lo recuerdo Porque un pastor lo ocupaba Cuando los días viernes Hacía la oración De liberación Ya saben Aquella en donde los pastores Les gusta platicar Con supuesta gente Que está siendo manifestada Con algún demonio Pero si Macedo dice Que el diablo es el padre En la mentira Porque le creen Lo que les dice No sería esto Una gran contradicción Por parte Del anciano mentiroso De Macedo Esto la sacerdotal Esta los pastores En mi época No la daban así como así Tenías que dar una ofrenda Para poder recibirla Si no mal recuerdo La daban los días lunes Y con ella puesta Los pastores hacían Una oración Junto con todas aquellas personas Que la agarraron Esto para supuestamente Recibir Las bendiciones de Dios En la vida económica Y ustedes amigos De la otra cara Que otra práctica católica Recuerdan Que estos charlatanes Disfrazados de pastores La hacían Dejo los comentarios abiertos Para que me la digan Recuerda Que si tu fuiste O tienes algún familiar Dentro de esta cueva de ladrones Puedes enviarme tu experiencia De manera escrita O en audio En este correo Laotracaradenuncias Arroba Gmail.com Y posteriormente Haré un video Para que sea de ayuda A más personas Y conozcan La otra cara De estos falsos profetas Que lo único que les interesa Es el dinero Nos vemos En un próximo video